Muy buenos días, miren chicas como hay viento, miren como están las plantas, como se mueven, aquí vemos la tienda de arte, a ver que colores se encuentran. Gracias por ver el video. 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 He visto que muchas personas que hacen videos con los lienzos ponen estas bolitas y les salen unos diseños muy bonitos. Yo voy a probar a ver qué tal. Se ve muy divertido. Bueno, esto es lo que compré en la tienda de Amazon. Esta en la de decorar. Compré dos satin en amor blanco. Miren, parece que esta se miró aquí. Espero que esté bien. Este, esta pintura blanca son para cuando uno pinta para hacer, la combina con otro color de pintura y salen unas perlas muy bonitas. Y hacen unos diseños muy bonitas. Es muy popular. En la tienda de la tienda. En la tienda de Michael, ni en Joan, ni en Home Depot, donde antes compraba las pinturas, ya no se encuentran. Y después, cuando termine de hacer el video, siempre en la cajita de información, también vino, vino este lápiz, que es de, miren, trae también esta propaganda. Esto lo están regalando, parece. Y vienen todos estos colores. Son acrílicos opacos marques. Y los, miren qué bonitos los colores que trae. Este dorado también se ve muy bonito. Yo les voy a estar dejando los website de todas las cosas que compré para, si están interesados y quieren comprarlo, pues para que sepan. Y en esta tienda de arte, que uno compra los materiales, se llama Blick Art Materials. Pueden comprarlo en la tienda o pueden comprarlo en la internet, los colores. A mí me sale más económico comprarlo en la internet. Se ahorra uno bastante. Aparte, a veces les regalan pintura. Por ejemplo, con esta orden, si compras 25 dólares de, miren, si compras 25 dólares de las pinturas de Asterdán, esta es Titanium White. Titanium White es blanco de titano. Si compras 25 dólares de pintura de esta marca, te regalan esta. Esta promoción no sé hasta cuándo va a durar. Miren qué color más bonito. Es azul real en español. Te regalan este azul. Nunca lo he usado. Está bonito. Voy a estarle enseñando todos los colores que recibí. O estos son los otros que compré de la marca de Asterdán. Este es violeta perla. Violeta perla. Y este es gris peine. Gris peine. Les voy a estar mostrando todos los colores. Va a ser quizás un poquito largo este video. Pero siempre me preguntan. Este es de Holbein. Este color es de Holbein. Es violeta. Dios Sassini. No tiene lo en español. El color violeta. Así es. De Holbein. Este es de Golden. De la interferencia verde. Verde interferencia. Este video quizás va a ser muy largo por los colores. Porque compré mucho color. Pero es para que vean los colores, los bonitos que son. Y los colores nuevos que han llegado, por ejemplo, para Fibio. Este es azul de Prusia. Azul Prusia. Negro de Marte. Carmesis de Alizarina. Este es rojo, azul y residente. Este le quería decir. Estos colores que son residentes de Pibio. Lo bonito que son es que ellos cuando secan. Ellos son como tornasol. Según usted mira de diferentes posiciones. Ellos dan diferentes colores. Cuando los mezcla con otros. Hacen una combinación también muy bonita. Según usted se pone a mirar el cuadro. En distintas direcciones. El cuadro cambia de color. Son muy bonitos los colores y residentes. Este es y residentes. Este es blanco de titanio. Este es azul verde y residente. Este es hermoso de 357. Esto es lindo, lindo este color. Yo lo uso mucho este color. Se me acaba más rápido que este. Que también es muy bonito. Este es verde azul y residente. Miren que bonito se ve. El 358. Y este color perlado es precioso. El plateado este y residente. Es silve y residente. Yo le digo perlado porque como es metálico. Son perlados. Es lindísimo este color cuando seca. Yo se los recomiendo mucho porque son muy bonitos. Este es de cobre y residente. Este es de cobre y residente. También es bellísimo. Ahora fíjense porque a veces me han preguntado del oro. Que uno se ve más claro que el otro. Miren. Este es el 350 y este es el 352. Este es oro y residente. Este es el 352. Y este es oro rico y residente. Este es lindísimo cuando seca. El dorado es precioso. Este es. Y este naranja también es hermoso. Este es anaranjado. Anaranjado, amarillo y residente. Esto es una belleza. Este color. Bello, bello. Miren. Por aquí tengo este otro. Este otro rosado también que es nuevo. Se llama Rosa Azo. Es lindísimo este color rosado. Es transparente como le llaman. Transparente. Dejame abrir esta otra, otra, otra bolsa. Bueno, estos son. Este es, este es. Este es semi opaco. Y, ¿cómo se llama en español? Amarillo. Camio. Oscuro. Este. Es el número 52. Muy bonitos colores. Me digo, estuve comprando colores nuevos que salieron. Este también es muy bonito. Este es magenta primario. Es transparente. Este es el número 30. Este es un color nuevo. Azul turquesa. Este también es nuevo. Un nuevo color. Azul de. De palo. Qué difícil decir esta palabra. Mire qué azul tan hermoso. Este es un gris. Un gris. Un gris neutro. El número 46. Este también es nuevo. Y miren esto. Qué hermoso está este color. Es violeta de oriente. Está muy bonito este. Violeta de oriente. Ok. Esto otro es lo que venía. Y este es el medium. El medium de alisado de Pibium. Compro las botellas así para que no se me echen a perder. Porque las venden en distintos tamaños. Bueno. Y estos fueron todos los colores que compré. De Pibium. Y estos son los colores que no son metálicos. Y estos. Y estos son los metálicos. Pues hice una buena compra. Tengo muchos colores. Y tengo ya todos los colores de ellos que han salido. Ahora les sigo mostrando. Estos son los colores que compré de Asterdome. Este es el satin en ambos de Decor Art. Recuerden que les voy a poner todo en la cajita de descripción. En la tienda de Maicon. De la marca Artie Love. Compré este color. Que es negro. Esto no. Este ya está listo. Con la. Mezclado. No tiene que uno mezclarlo con nada. Y este otro color que es magenta. Magenta profundo. Vamos a ponerlo aquí. También compré. El blanco. El blanco. Si lo tienen que mezclar. El blanco. Este es un cuarto. Compré también. Una botella. Del color negro. Uf. Salgo yo ahí. Del color negro. Estas cositas las estuve comprando en Maicon. Estas pinturas. También compré otro. Otro medium de alisado. Medium de alisado. Este es brillante. También lo compré en Maicon. Estos dos colores de Holbein y de Gold. Los compré en la tienda de Brick. Junto con todas estas cosas. Eso era lo que venía en esa cajita. Los marbles. Bueno, bolitas. De cristal. Las compré en Amazon. Y ahora les muestro. Esta es la resina que estoy usando. Para ponerle a los lienzos. A las cambas. Esta es la resina que estoy usando. Esta la compro en Amazon. También ustedes pueden comprarlo directo de la compañía. Miren, ahí tienen el website. Sacaron otra resina nueva que es de cristal. Pueden ir a la... No sé si el envío es de gratis. Estas yo las compro en Amazon. Bueno, espero que así. De todas las formas se los voy a dejar escritos. Miren, esta es la parte 1, la resina. Y la parte 2 de Hardening. Es una, una. Aquí lo dice. Se mezclan una y una. Quiere decir, una parte de resina y una parte de Hardening. Y miren bien cómo es que... Miren el cartel. Cómo es que se ve. Esta se usa porque acuérdense que cada resina, todas las resinas no es para lo mismo. Esto yo lo uso en los costes, en las cosas, en los moldes y en las cambas. Siempre también pueden buscar la información. Ponen el nombre de la resina y en Google buscan la información acerca de esta resina. Bueno. Ah, miren esta otra cosa también que compré. Esto lo compré en Target. Esto que compré en Target es para mover así. No es para cocinar, es para mover la pintura. Es para hacer como algún diseño. Bueno y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó que les haga estos videos acerca de las pinturas, donde los lugares que las compro, me lo dejan saber abajo, en la cajita de información. Me lo dejan saber. Me dejan sus comentarios. Díganme qué les pareció el video. Y si les fue útil a una persona que se llama... Michael, yo le dije que le iba a poner... Él quería saber qué marca de resina era la que estaba usando. Pues mira, Michael, esta es la resina que yo uso. Así vienen. Y las puedes comprar en distintos tamaños. Yo las compro en Amazon, pero también si te quieres dirigir a la página, aquí tienes el website. Bueno, Michael, espero que te sea útil este video para ti, que me insististe en que querías saber qué resina era la que usaba. Fíjate bien el cartelito, porque hay muchos tipos de resina. Acuérdate, siempre busca resina para qué tipo de trabajo tú vas a hacer. En qué tipo de trabajo tú vas a utilizar la resina. Bueno, adiós. Les deseo mucha suerte, mucha salud. Muchas gracias a las personas que me siguen, que están viendo los videos. En mi canal que es de manualidad, de pintura, cocina, de blog. Y en mi canal tengo el otro canal de pintura que es de Tere Arte. Bueno, adiós, se les quiere mucho. Ah, otra cosa antes de que se me olvide. Si eres nuevo por el canal y quieres estar al día con los videos, es de gratis. Solo tienes que inscribirte, regalarme un like si quieres, compartir el video y tocar la campanita para que estés siempre inscrito y estés al día con todos los videos que yo ponga. Bueno, ahora sí me despido porque ya el video es bastante largo y no les quiero aburrir conmigo, con las cosas. Adiós.